Y hubo momentos en los que preguntábamos que qué pasaba si jugábamos cuando fuimos a Cochabamba a jugar contra Bisterman y se le hizo saber, se le llamó a la gente de Favol y nos dijeron que si nosotros nos presentábamos ya ese juego la demanda iba a quedar ya, o sea, no íbamos a poder contar más con el organismo ni más nada, que ellos con el gremio, que no nos iban a volver a aceptar demanda y me parecía rara porque ese es un grupo que debería trabajar para el jugador, para el bienestar del jugador y no para perjudicar. En ese momento viajamos porque se llegó a un acuerdo y decidimos, bueno, salvarlo y ahí nos dijeron que bueno, que la demanda podía continuar y, o sea, hubo muchas irregularidades en las que nosotros nos preguntábamos si estaba bien por el camino que estábamos yendo con ellos o estaba mal. ¿Significa que Favol así parte también para que pueda descender, Favol? Sí, sí, yo pienso que sí, creo que cuando eres un órgano que dependes del jugador y eso, y que le hagas una amenaza de ese tipo a un club, no sé en qué se beneficiaba con eso.